Baby, dime por qué te demoras Llevo esperándote más de una hora A ti te rompieron el cora Yo nunca te voy a dejar sola Baby, dime por qué te demoras Llevo esperándote más de una hora Baby, yo quiero hacerte ver Y hacerte entender que yo te quiero toda Que yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Esto ya me tiene jodido Que yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Y no me dejo ver el muro a los 3B Pasarlo en tu cuarto como lo hacíamos ayer ¿Quieres que siga pa' ti? Eso depende de usted Dime si te importó lo que siente alguna vez Pasan días y no siento la mejora Quiero decirte algo pero siento que me ignoras En la cama tú eres mi profesora Voy a hacértelo en el carro Baby, prende la tesora Yo pienso A los golpes ya estoy más propenso Me duele que más no sea mi esfuerzo No quiero ser demasiado intenso Correcte Y te lo doy Tú lo que me pidas yo te lo doy Donde tú me dices yo siempre voy Pero a veces pienso que desde un comienzo Ese fue mi error Alejarme sería lo mejor ¿Qué fue lo que nos pasó? La flor ya se marchitó Que yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Que esto ya me tiene jodido Que yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Que esto ya me tiene jodido Y recuerdo lo que me decía mi amor Que nadie la había tratado como la trataba yo Que nadie la había besado como la besaba yo Y ahora llama cuando quiere como si fuese una opción Y yo estoy con mi bando Por tu culpa tomando Me tienes pensando Tú me estás matando No estoy entendiendo Lo que me está pasando Yo aquí muriendo Y tú en la disco bailando Y dime por qué te demora Llevo esperando de más de una hora A ti te rompieron el cora Yo nunca te voy a dejar sola Y yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Que esto ya me tiene jodido Y yo solo quiero estar contigo Recuperar el tiempo perdido Yo ya no quiero ser más tu amigo Que esto ya me tiene jodido LME, que es lo que te pasó bebé Oh 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 oh